Continúa el uso de la palabra la diputada Ponferrado. Muchas gracias señora presidenta. Agradezco el aporte. Esas fiestas están registradas. Yo hice mención únicamente a las fiestas nacionales porque no puedo hacer mención a todas las fiestas que existen en el ámbito de la provincia. Y es más, no mencioné al cabrito porque el cabrito no es una fiesta nacional. Es un festival nacional y no tiene el registro en las fiestas nacionales como fiesta nacional. Eso se hace a través de una resolución del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación. También hace mención a la importancia de aquellas fiestas o festivales que están vinculados a productos y a la gastronomía local para que tengan la presencia los cocineros o espacios donde la gente pueda degustar. Porque muchas veces tenemos la fiesta provincial o la fiesta provincial del pimiento y vamos y queremos degustar algún plato vinculado con el pimiento y nos damos con la sorpresa que no existe esa posibilidad. Lo novedoso o lo innovador del proyecto es que se incorpora una propuesta para establecer criterios para categorizar las fiestas provinciales y las fiestas provinciales relacionadas con su continuidad y permanencia en el calendario. Y esta permanencia y esta continuidad es lo que le va a dar a las fiestas una categoría. Cuanto más antigua la fiesta o mayor permanencia, mayor categoría, y cuando menos, menor. O sea, categoría A, B y C. Y ustedes dirán, ¿cuál es la importancia de esto? Creo que es una herramienta que puede llegar a solucionar muchos problemas en los organizadores y en los órganos administrativos, tanto municipales como provinciales, al momento de las colaboraciones o ayudas o aportes para la realización de estas fiestas. Y por último, fundamental, que para que estas fiestas sean declaradas, sean incorporadas en el registro, deben cumplir con la Ley Nacional 27.539 de Cupo Femenino y que la cartelera o la programación está integrada mínimamente por el 70% de artistas locales. Por todo esto, estimados colegas, es que solicito que acompañen el presente proyecto para que pueda ser ley en un futuro. Muchísimas gracias.